La banda de la masa, en este episodio, uno de los ladrones se cayó hiriéndose. Esa marca le permitió a los investigadores identificarlo en los allanamientos que a la postre terminarían por desbaratar a la banda. Los uniformados realizaron el operativo, encontraron un poderoso arsenal en manos de los asaltantes. Se logró incautar más de mil proyectiles de diferentes calibres y marcas. Y bueno, la modalidad de los autores consta en video, lo cual está aportado en la presente investigación.